Presten mucha atención a todo esto, mis amigos, porque las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA han concluido una vez más con una situación alarmante, pero que ya se sospechaba. La fuerza de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente todo el estado de Táchira. Nicolás Maduro no solo se aprovecha y continúa en el poder, además, pero todo eso está por cambiar, señores. Los señalamientos de la justicia del país del norte han apuntado a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional, el agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar propicia una acción armada nacional contra Nicolás Maduro. Los militares ahora del afán de Nicolás Maduro se han movilizado. Ya el 90% de todos estos militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra ellos. Mientras que el gobierno les ha advertido que o dejan a Nicolás Maduro o entregan a Nicolás Maduro o lo siguen apoyando y van en contra de este país estadounidense, señores. Por lo tanto, eso estaría indicando que esto se va a poner cada vez peor en el país de Venezuela, señores, porque los militares están en contra del gobierno de militares. Ya se están rebelando en contra de este gobierno dictador que los ha tenido en una represión desde hace mucho tiempo. En un video que ha salido a la luz en donde uno de estos sujetos afirmaron que estarían en servicio de Nicolás Maduro y este video simplemente lo que ha hecho es que ha puesto a reflexionar a Nicolás Maduro porque él sabe que en cualquier momento va a perder el apoyo de toda esta gente. ¿Quiénes son los que lo están protegiendo de una intervención por parte del país del norte, señores? Nicolás Maduro podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa poder gobernar el país de Venezuela. Los grupos rebeldes ya se estarían tomando varios estados fronterizos y son grupos que ya están siendo observados por el Comando Sur, quienes tienen los ojos puestos en ellos y están a la espera de la autorización final para poder así imponer un golpe militar que los derroque definitivamente del cargo, señores. Así como lo están escuchando, el gobierno estadounidense estaría advirtiendo que por una acción, señores, que se dé, han dejado claro que en el caso de Venezuela todas estas opciones se encuentran sobre la mesa. No van a poder predecir el futuro, pero sabemos que algo va a pasar. Ha revelado la Marina del país estadounidense, quien está lista para desplegarse en Venezuela. En caso de que lo ordene el presidente norteamericano, han agregado que evalúan la estrategia para un día después de que Nicolás Maduro deje el poder, señores. Así lo ha dejado claro el gobierno estadounidense. Mientras que por otra parte, el Consejo Nacional del país de Venezuela ha anunciado que van a emitir órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos esos presos políticos que se encuentran en ese país y que han sido reprimidos durante muchos años, señores, y exigen la liberación de todas estas personas. Precisamente ya la oposición ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las múltiples represiones que Nicolás Maduro realiza en contra del pueblo venezolano y han asegurado una vez más que estos colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo solamente porque salen a las calles exigiéndole a Nicolás Maduro, señores, mejores condiciones de vida para poder seguir adelante, pero el requimén los está cada vez más condenando. Por eso es que ahora la oposición exige la captura inmediata del dictador venezolano. Señores, algo va a poder estar pasando en Venezuela en cualquier momento, señores. Va a llegar el fin de esta dictadura, mis amigos, así como lo están escuchando. Vamos con más información. Esto es lo que estaría ocurriendo en el país de Venezuela, en la ciudad de Caracas, señores. Estaría creciendo la protección a Nicolás Maduro por todos lados, señores, quien cada vez más está escoltado porque él sabe que está cerca de su final, señores. Él sabe que se le está acabando el tiempo, él sabe que se le está acabando el tiempo al régimen chavista en Venezuela. Venezuela, mis amigos, así como lo están escuchando, se ha realizado patrullaje las 24 horas alrededor de Caracas para la protección de Nicolás Maduro. El dictador venezolano no confía en nadie, pues hace algunas horas, señores, pues ya hace algunas horas se acaba de revelar una información bastante importante. Nicolás Maduro ordenó una reunión de carácter bastante urgente con sus altos mandos militares para su seguridad. Maduro acaba de ordenar el despliegue de varios batallones en Paraguay, así como lo están escuchando. Presten mucha atención a esto porque lo que acaba de suceder, señores, es bastante importante. Paraguay fue militarizada nuevamente por tierra, mar y aire. Desde ahí pueden estar pendiente y vigilando Caracas. Esta es una isla, señores, que Maduro ha acomodado el frente de Caracas, en donde este señor ya movilizó tropas y misiles y también varios equipamientos militares y todo esto con el fin de que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos anunciara que no habrá negociaciones con Nicolás Maduro, al cual califican a este gobierno como una gran amenaza para Estados Unidos y que deja la puerta abierta al uso de la fuerza militar. En cualquier momento no vamos a negociar con Nicolás Maduro. Ha repetido el presidente estadounidense Joe Biden y de inmediato con todo esto que ha pasado han confirmado que se ha desplegado el patrullaje en la península de Paraguay. Y también ha sido un patrullaje aéreo, marítimo y terrestre. La realidad de todo esto, señores, es que Nicolás Maduro sabe perfectamente que ahora con la llegada del líder opositor Juan Guaidó a Estados Unidos las cosas se le están complicando, señores. Así como lo escuchan, las cosas se van a complicar porque el gobierno estadounidense no quiere negociar ahora con Nicolás Maduro y ahora lo ponen en la mira. Ahora está más evidente que Estados Unidos no va a negociar con Nicolás Maduro. Así lo habrían repetido y dejado claro rápidamente, pues ahora Nicolás Maduro ha desplegado un estratégico frente a la ciudad de Caracas en la península de Paraguay, mi gente. Mis amigos, así como lo están escuchando, donde ustedes, señores, Nicolás Maduro ha localizado Nicolás Maduro ha realizado un patrullaje por tierra, mar y aire y en estos momentos tienen vigilado totalmente el Palacio de Miraflores por aire, mar y tierra, señores, para la protección del dictador Nicolás Maduro quien convocó en una reunión importante de emergencia y le ha pedido a sus altos mandos del gabinete militar estar a alerta que se encuentren atentos ante cualquier acción por parte del gobierno de Estados Unidos. Atención a esta información importante de última hora sobre el país de Venezuela porque hace algunas horas el dictador venezolano Nicolás Maduro se había reunido en el Palacio de Miraflores para saber exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos. Nicolás Maduro quiere saber los próximos pasos que va a tener que tomar el país estadounidense ya que afirman que está muy cerca de capturarlos. Nicolás Maduro ahora en esos momentos se estaría encontrando encerrado se encuentra encerrado en el Palacio de Miraflores buscando así la forma de poder escapar ya tiene clara información de que la DEA y la CIA ya se encuentran en la ciudad de Caracas y se están preparando señores una emboscada en donde las diferentes fuerzas internacionales se han unido para derrocar al dictador, sacarlo definitivamente del cargo. Más de mil militares del grupo ELIC del país estadounidense se han desplegado en lo que va corrido de este año. En las diferentes fronteras de Venezuela ya Maduro y sus funcionarios han sido acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso estarían afirmando que se van a tomar acciones contundentes para poder aplicar así el golpe final el cual derroque a toda esta dictadura de Venezuela y definitivamente el país sea libre. Los Estados Unidos han confirmado que se estaría necesitando el apoyo nada más y nada menos que de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen de una vez por todas el despliegue de todas estas armas del Comando Sur cuales se encuentran en el Caribe desde hace mucho tiempo combatiendo a todo estos grupos B y criminales los cuales se encuentran vinculados con el régimen dictador. Ya toda esta maquinaria del Comando Sur deberá estar preparada, deberá estar lista para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se van a permitir más violaciones de derechos humanos. Por eso es que muchos líderes de la oposición han decidido ahora enviar un mensaje muy contundente en representación de todos los venezolanos a Estados Unidos para que le pongan urgentemente a atención, para que respondan a todo lo que está sucediendo en el país de Venezuela. Todas estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar así pasar a todas estas tropas norteamericanas a territorio venezolano y acabar definitivamente con este régimen dictador. Por otra parte, también nos ha llegado la información de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven todos estos presos políticos en Venezuela y han afirmado que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar, el cual expulse a Nicolás Maduro del cargo y a todo su régimen dictador. La oposición venezolana también ha pedido acciones contundentes inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar así definitivamente con la captura de Nicolás Maduro y todo su gobierno dictador. Ya el país estadounidense ha afirmado que el régimen de Nicolás Maduro lo que representa es un riesgo para la seguridad nacional de los países aliados a Estados Unidos, ya que dice tener misiles rusos, los cuales podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Por eso, lo mejor que pueden estar haciendo es aplicar un golpe militar que los derroque. Definitivamente, señores, dé el poder a toda esta gente que usurpa el poder en Venezuela desde hace mucho tiempo, mis amigos. Estas son las noticias de último momento. Vamos a ver qué va a poder estar pasando con todo este régimen dictador en el país caribeño porque la gente está pidiendo libertad. La gente ya no quiere aguantar más esta crisis, ya no la soporta más. Quieren la libertad, quieren que derroquen, que saquen definitivamente a todo este régimen dictador del país de Venezuela.